Número 1 Vas a aprender a temerme Mereces algo peor que la muerte ¡A luchar! ¿Qué? ¡Onda! ¡No! ¡Joca! ¡No te muevas! ¡Patético! ¡Eres muy débil! ¡No te muevas! ¡Patético! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Eres muy débil! ¡Anda! ¡Te mueres! ¡Eres muy débil! ¡No te muevas! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Es muy débil! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ganador! Quizá use demasiado poder ¡Jajajaja! ¡Número 2! ¡Vas a aprender a temerme! Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida ¡A luchar! ¡Por el anillo de los niveles lujos! ¡Lo pagarás! ¡Lo pagarás! ¡Anda! ¡Lo pagarás! ¡No me muevas! ¡Te atenten! ¡Muare! ¡Poseidoro! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡Joder! 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 ¡Y el tesoro! ¡Horos del baño del sangre! ¡Pontos de naves! ¡Otro que queda marcado para morir! ¡Lo pagarás! ¡No te muevas! ¡No te acuerdas! ¡GANADOR! ¿Acaso fui descuidado? Número 3 Vas a aprender a temerme Te destruiré en un instante ¡A luchar! ¡Eso es todo! ¡Triángulo de oro! ¡MUERES! ¡Eso es todo! ¡MUERES! 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 ¡Eso es todo! ¡MUERES! ¡MUERES! ¡Eso es todo! ¡MUERES! ¡NOS CAUSE! ¡Soy ganador! ¡Quizá usé demasiado poder! Número 4 Vas a aprender a temerme Ayoros, préstame tu fuerza ¡A luchar! ¡Alegante! ¡Muere! ¡Maldición! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Alegante! ¡No te muevas! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Alegante! ¡Maldición! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Del baño de sangre! ¡Bombas de naves! Otro que queda marcado para morir. ¡Locado! ¡Al lodo! Quizá use demasiado poder. ¡Número 5! ¡Vas a aprender a temerme! ¿El hombre que hirió a este cuerpo? ¡A luchar! ¡Muévete! 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 No me muevas! ¡No me muevas! ¡Muévete! 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 ¡Mué Herrín! ¡No lo puedo creer! ¡Muévete! ¡Muere! ¡No me voy a matar! ¡Ajoka! ¡Detente! ¡Muere! ¡Lokao! ¡Ganado! ¡Derroté al propio Hades! Quizá use demasiado poder ¡Número 6! ¡Vas a aprender a temer! ¡El verdadero combate comienza ahora! ¡A luchar! ¡Es arrogante! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Ganado! ¡Fácil! ¡No me voy a matar! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Esto no es nada! ¡No me voy a matar! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Esto no es nada! ¡No me voy a matar! ¡Y ahora! ¡Lokao! ¡Ganado! ¡Quizá use demasiado poder! ¡Ja ja 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 ja! Número 7 Vas a aprender a temerme Prueba el poder de la armadura divina ¡A luchar! ¡Eres un...! ¡No! ¡Detengo! ¡Muere! ¡Eres un...! ¡No te muevas! ¡Eres un...! ¡No te muevas! ¡Detengo! ¡Muere! ¡Eres un...! ¡No te muevas! ¡Detengo! ¡Muere! ¡Eres un...! ¡No te muevas! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No te lo puedas! ¡Eres un... ¡Ah! ¡No te lo creo! ¡No te lo puedas! ¡No te lo puedo tocar! ¡Ganador! ¡Confirmado! ¡Soy invencible! ¡Y... Quizá usé demasiado poder! ¡Ja, ja, 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 ja! Número 8 ¡Vas a aprender a temerme! ¡Pelea conmigo, con todas tus fuerzas! ¡A luchar! ¡No te muevas! ¡Allá va! ¡Detén! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ingressive! ¡Andalores! ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Mallado! ¡Muere! 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 ¡Knockout! ¡Ganador! Quizá use demasiado poder ¡Número 9! ¡Vas a aprender a temerme! ¡No me contendré! ¡A luchar! ¡Aquí! ¡Ah, deten! ¡Muere! ¡Apenas empiezo! ¡No me muevas! ¡Detengo! ¡Muere! ¡No está mal! ¡No me muevas! ¡Detengo! ¡Muere! ¡No está mal! ¡No me muevas! ¡Detengo! ¡Muere! ¡Si apenas empiezo! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡Ganador! Quizá use demasiado poder ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Número 10! ¡Vas a aprender a temerme! ¡Te mandaré a otra dimensión! ¡A luchar! ¡Atención! ¡No funcionará! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡No me muevas! ¡No funcionará! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me muevas! ¿Qué estás viendo? ¡No funcionará! ¡Detente! ¡Muere! ¡Nocaut! ¡Ganador! Quizá usé demasiado poder ¡Número 11! ¡Vas a aprender a temerme! Este es tu fin ¡A luchar! ¿Acaso hiciste algo? ¡No tengo espacio! ¡No te muevas! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Imposible! ¡No te muevas! ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Imposible! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Hazlo! ¡Hogar! ¿Acaso hiciste algo? ¡Es inútil! ¡Cuida tu guardia! ¡No te muevas! ¡Cuida tu guardia! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ganador! Sijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaha! Acaso, fui descuidado? Número 12 Vas a aprender a temerme En realidad esta armadura divina Es un poco ridícula ¡A luchar! ¡No me muevas! ¡Detengo! ¡Muere! ¡Eso es todo! ¡Cuidado! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡Detengo! ¡Muere! Impresionante ¡No me muevas! ¡Detengo! ¡Muere! Impresionante ¡No me muevas! ¡Detengo! ¡Muere! ¡Impresionante! ¡No me muevas! ¡Cuidado! ¡No caos! ¡Ganador! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quizá use demasiado poder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo gobernará todo! ¡No! ¡Gracias!